No es el mismo chico irreverente de cabello pintado y tachones llamativos que reforzó al América hace algunos años en una Copa Libertadores. Hoy, Antonio Mohamed, nuevo técnico de las Aguilas, asegura que es mucho más mesurado, analítico y muy preparado para afrontar al que dice es el reto más importante de su carrera. Diferente y de la América, la mejor impresión. Cuando fui jugador me quedé con las ganas de quedarme, decidí en ese momento ir a jugar a Monterrey, no quedarme en América, pensando que la vida me da la posibilidad de volver a jugar en América, pero así no fue, y me da la posibilidad de ser entrenador de la América. Es un orgullo poder estar acá, disfrutar este momento y me capacité bastante para poder llegar a este lugar. Entonces espero aprovecharlo y sacar ventaja de todo lo que he aprendido en los demás equipos de México. El turco llega para quedarse un año con el conjunto subcampeón y aunque reconoce que superar lo que hizo Miguel Herrera será complicado, intentará dejar huella en su paso por Guapa. La vara está muy alta, lo tenemos claro, pero desde el primer momento sabíamos que el reto iba a ser así, bienvenido sea. Entonces cuando me tocó llegar a Tijuana era todo para ganar. Acá tengo todo para perder, lo tengo clarísimo eso, en el primer día que llegué. Por eso estoy preparado para las comparaciones, para saber cuántos puntos voy a hacer, cuánto no voy a hacer. No hay problema, estoy preparado para eso y la directiva confió en mí y voy a no defraudar a esta gente que confió en mí. El entrenador azul crema aseveró que no habrá grandes cambios en el plantel, pues mover de más a un equipo exitoso sería un error. Cuando te compras un carro nuevo y funciona perfecto, no sé, si le querés cambiar los rines por uno diferente y ya después te ves como un naco y cambiás. Si las cosas van bien de una manera, listo, no vas a ponerle un traje rojo y nada, tranquilo, va bien, acompañá, le querés cambiar la pelota parada, le querés cambiar, nada, modificar algunas pequeñas cosas. Seguramente va a llegar un marcador central y un delantero, eso es lo que tenemos planificado y después el plantel no sale nadie más, solamente Mina y el hobby y después el plantel sigue siendo el mismo. A diferencia del pasado, el tema familiar ya no será un problema para el argentino, pues dice que su familia se quedará por temporadas en la capital del país, lo que no promete es hablar tanto como el piojo. Y con respecto a la familia, la familia va a venir este fin de semana, se va a quedar seguramente dos, tres meses y después vamos a estar yendo y viniendo. Los neles están grandes, por ahí si alguno me lo ponen en fuerza básica de América, son mexicanos, si son mexicanos pueden jugar aquí, así que si se queda alguno, consigue novia acá, se queda, porque ahora le tiran más a la novia que otra cosa, ya tienen 13 años y las mujeres manejan todo, así que somos así los hombres, no queremos reconocer, pero sabemos que sí o no, decimos que no, somos machitas, pero la mujer es la que manda. No me va a cambiar ponerme esta camiseta, si no voy a seguir siendo siempre igual. No voy a dar tantas entrevistas como Miguel, no voy a dar tantas como Miguel, pero... Porque hace años emprendió un erróneo vuelo fuera del nido, el hoy mesurado Antonio Mohamed regresa a la América para seguir con su estela victoriosa como entrenador y así volar alto, muy alto con el águila.